Without, how about you? I'm so cool with it. I hit the studio, go foolish and just ruin shit. They can't pay me, they don't wanna pay me. You're all but I'm making a little easy. Easy, easy, easy. You're all but I'm making a little easy. Easy, easy, easy. You're all but I'm making a little easy. Ya ya no te hemos dejado cantar siempre Y nos primeros pasos en la mente No rento, tengo otra persona, palabras y el ritmo de eso No quiero que me escriben, ahora escuchadme, ah Ahora escuchadme, ah Pero yo voy, que hay una cosa, la verdad no me salto Y no te puedes cambiar, no te hablas, ve Otros hablen con sus espaldas, yo recendo Y estoy tomando mi espalda, no me llené A mí me voy, a mí como dos de quera Que el viento con cintura le dejando el camino Todo el mundo tiene un culo Tierra del cap, anda más, no tiene propia estructura Cada un del día de lo que quieran, que alegría Tiene millones de fe, yo tengo que ir Ya estoy tomando mi espalda, no voy a estar en el silencio No me llené, no me llené, no me llené No me llené, no me llené No me llené, no me llené No me llené No me llené No me llené, 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 no me llené No me llené Con el video en el barco, miro los propósitos de los que yo no hay cosa Tiene duda, ven conmigo, chicas siempre son bien Nos baila con los discos, manos hacia abajo y expresa No es igual que sería el mundo, si yo no salgo el gringo Cuento, cuento, el crimen, mientras tomara voz Traces para él, frígida, pesca, de joder, la pelota, Pumando los ex, a pronto el espacio, tu operación para partir Aquí te lo pica, te lo vas a hacer, te lo pico, te lo toco Yo no pongo en el otro, no llenes, todo la mano de tenas De los discos, el chico, el chico, y todo el duro y y y y y y y y y